Sí, vamos brevemente a los rescatadores. Esto es una sociedad que vive en Londres, que son unos ratoncitos que viven debajo de los edificios, que se dedican a rescatar gente. Hay un mensaje en el periódico de que se ha perdido una niña, pues vamos a investigar, averiguar dónde narices se encuentra. Está basado en dos novelas, una es los rescatadores y otra es Miss Bianca, y la historia de la película, de hecho la relación entre personajes, es que Miss Bianca es una de las más, tiene más éxito y que todo el mundo la quiere, y el otro ratoncito es uno que trabaja simplemente de barrendero, pero que tiene sueños de poder convertirse en rescatador, por fin le dejan ser su compañera, su compañero, no me acuerdo por qué, mientras están rescatando a una niña que está en una islita, en medio de un lago, rodeado por cocodrilos. Decir que esta película lo curioso que tiene, o lo que a mí me llamó la atención cuando era pequeño, es que trasciende un poco esa inocencia o esa simplicidad de argumento que tienen estas producciones de Disney de esta época, lo que te hace es que te prepara en la infancia para esas películas de espías que vas a ver de mayor. Es decir, sí, esto sería como... Es pre-James Bond. Claro, efectivamente. Entonces es como para prepararte, yo no tanto James Bond, sino este tipo de sociedades, de organizaciones secretas como puede ser la de Inmersión Imposible o la de The Man of Ankel, ese tipo de cosas. Es decir, el mundo de los espías que está debajo de nosotros y que está a nuestros ojos, pero en realidad está oculto. Esa serie de los espías que está debajo del Big Ben y cosas así. Y eso, ya te digo, me hizo mucha gracia. La película es una tonta, luego la ves de mayor, pero sí que es cierto que solo por eso ya merece un visionado. Es gracioso en ese sentido. Pues yo estaba pensando en Matrimenios a Huesos, de Agatha Christie. Pues fíjate, tú puedes ser, efectivamente. Tomás, ¿qué tienes que decirnos? Pues si hemos visto otras películas de un bajo presupuesto y que han sido un cebollazo, esta se lleva la palma. Fue una de las películas con un presupuesto más bajo, con apenas un millón doscientos mil dólares. Y la recaudación... Es que eran muy pequeños los ratones, eran bajitos. Eran pequeñiques. Tan bajo era el presupuesto que, de hecho, los editores luego a la hora de montar la película hicieron de las suyas pequeñas travesurillas que todos conocemos. Esta es una de las más famosas, o sea, aquí es donde aparece un fotograma porno en un momento dado. Efectivamente, porque a lo mejor por eso me gustó tanto de pequeño esta película. En el UHS lo quitaron. A breve. Sí, sí, sí. Y, sin embargo, la recaudación ha sido brutal. De hecho, se ha llegado a estrenar tres veces en cine y solo en Estados Unidos se ha llegado a recaudar 71 millones de dólares. No está mal. Y, de hecho, esta película, por algún motivo, se recuerda más que su segunda parte, de la que hablaremos después. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!